Palabra de Vida De la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 18 Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda, ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Añade el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 110 Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré desde el seno Antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 1 al 20 En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca Y ya en el mar se sentó Y el gentío se quedó en tierra junto al mar Les enseñaba muchas cosas con parábolas Y les decía instruyéndolos Escuchen Salió el sembrador a sembrar Al sembrar algo cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda Brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol se abrazó Y por falta de raíz se secó Otra parte cayó entre abrojos Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano El resto cayó en tierra buena Nació, creció y dio grano Y la cosecha fue del treinta O del setenta O del ciento por uno Y añadió El que tenga oídos para oír que oiga Cuando se quedó a solas Los que lo rodeaban y los doce Le preguntaban el sentido de las parábolas Él les dijo A ustedes les ha dado el misterio del reino de Dios En cambio a los de fuera se les presenta en parábolas Para que por más que miren no vean Por más que oigan no entiendan No sea que se conviertan y sean perdonados Y añadió ¿No entienden esta parábola? Pues cómo van a entender todas las demás El sembrador siembra la palabra Hay unos que están al borde del camino Donde se siembra la palabra Pero en cuanto la escuchan Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra Enseguida la acogen con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra Enseguida sucumben Hay otros que reciben la semilla entre abrojos Estos son los que escuchan la palabra Pero por los afanes de la vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todo lo demás los invaden Ahogan la palabra Y se queda estéril Los otros Son los que reciben la semilla en tierra buena Escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha del treinta o del setenta O del ciento por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sin lugar a dudas Una de las parábolas magistrales Que nos presentan los evangelios Del cristianismo Es sin lugar a dudas La de la semilla Colocada o dispuesta En distintos terrenos Tras la larga explicación que ofrece Jesús a sus discípulos Tenemos claridad que esa semilla es la palabra La vida misma de Jesús Y que los distintos terrenos Son la disposición o la actitud del corazón Frente a esa palabra Lo explicaré a partir de un sencillo ejemplo Hay personas que durante décadas Años y años Han participado de la Eucaristía diaria Escuchando cada día la palabra de Dios Pero sus vidas han cambiado poco La renovación espiritual ha sido mínima Por el contrario Encontramos personas Que con una sed espiritual inmensa Con una apertura de fe total Se abren al misterio de Dios Y asistiendo diariamente a la Eucaristía Alcanzan en un año En solo un año Lo que otras personas En treinta años Jamás han alcanzado ¿Cuál es la diferencia? Si los evangelios La palabra proclamada es la misma ¿Por qué en un ser humano Hay tanto avance espiritual Y en el otro no? La respuesta es una sola El problema no es de la semilla El problema no es de la palabra El problema no es del mensaje de Cristo De la sabiduría que nos entrega El problema es de la disposición De la actitud de nuestro corazón Nos presenta la parábola Tres claras actitudes negativas La primera Aquel hombre que olvida fácilmente el mensaje Porque es superficial en su vida Es la semilla sembrada Al borde del camino Al borde de su corazón La segunda actitud Nos presenta el corazón inconstante Pero sobre todo el corazón cobarde y débil Que ante dificultades y persecuciones Abandona la fidelidad La lealtad al mensaje de Jesús La tercera actitud que nos presenta Quizás la más cotidiana La más conocida Por la mayoría de nosotros Es cuando los afanes Las preocupaciones Las prisas de la vida Los deseos de vivir el mundo y sus vanidades Y la seducción La fascinación De los bienes terrenales Y de la riqueza Ahogan la palabra de Dios Esterilizan la semilla El poder transformador Que dicha palabra Tiene en nuestro corazón Pero viene luego El mensaje más poderoso Solo cuando la semilla Encuentra un corazón Que es terreno abonado Que es tierra fértil Que se ha desmalezado Que es tierra removida No endurecida Es tierra oxigenada Que se le han aplicado insecticidas Y pesticidas Frente a todo tipo De alimañas Cuando esta tierra Está bien dispuesta La cosecha No puede ser más grande Treinta veces lo sembrado Sesenta veces lo sembrado Cien veces lo sembrado Te pregunto ¿De qué lado estás? ¿Qué actitud en tu corazón tienes? ¿Eres un corazón olvidadizo De lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Eres un corazón superficial Que olvida las maravillas de Jesús En tu historia? ¿Eres un corazón inconstante Débil Acobardado Ante las dificultades de la vida? ¿Eres un corazón Simplemente llevado por las afanes Las prisas Las seducciones del mundo Las vanidades Y la riqueza? ¿O eres un corazón Abonado O fecundo Donde la palabra del Señor Es capaz de transformarte? La semilla es la misma En los cuatro eventos Los resultados Son completamente distintos Según la actitud Del corazón Tú tienes La decisión En libertad Elige lo mejor Pide la gracia De ser Tierra abonada Tierra fecunda Para que la palabra La vida nueva de Jesús Haga nueva Toda tu vida Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Tierra fecunda Tierra fecunda Los últimos videos Tierra fecunda